Sur TV vive tu televisión Hoy en Sur TV Noticias, esta es la información más importante del día. El fiscal lo amenazó para que renunciara, revela el secretario de Seguridad Pública Municipal de Acapulco. Lleva dos días retenido en las oficinas. Se integra el Consejo Empresarial de Medios. La presidenta electa responde a la síndica electa si tiene seguridad. Esto y más en Sur TV Noticias. Sur TV Noticias Comenzando con esta información del día, le comento que a tan solo unos cuantos días de tomar el cargo como presidenta electa del municipio de Acapulco, Adela Romano Campo comentó respecto al operativo que se llevó a cargo por parte de las autoridades federales y estatales donde se desarmó a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Romano Campo indicó que no tiene mucha información de este acontecimiento hasta el momento, sin embargo, convocó una reunión. En esta reunión estuvieron presentes algunos de los próximos ediles para analizar en qué condiciones van a recibir la Administración Municipal. Escuchamos parte de lo que dijo la presidenta electa Adela Romano Campo. Me enteré después con la entrevista que le hacen al señor gobernador que iban en cumplimiento de unas órdenes de aprehensión y están en manos de la Marina en este momento toda la Secretaría de Seguridad. ¿Es decir que no hay policía municipal o no? ¿Cómo espera? No, sí hay policía municipal. Tengo conocimiento porque yo no estoy en funciones. Quien podría dar mejores informaciones sería el presidente actual. Yo tengo conocimiento que salió a trabajar los elementos de tránsito que están trabajando en la cuestión administrativa normalmente, pero que efectivamente las Fuerzas Armadas ante la situación que impera en las instalaciones tuvieron que intervenir. Eso es lo que tengo de manera extraoficial. Y justamente en esta reunión convocada por la presidenta electa Adela Romano Campo dio a conocer que no asistió la próxima síndica procuradora Leticia Castro Ortiz y tampoco se pudo establecer una comunicación con ella, aparte también de este tipo de situaciones que se comienzan a dar entre ambas personas. Escuchemos lo que dijo al respecto Adela Romano Campo. Ayer tuvimos una reunión, los ediles de todos los partidos, a excepción del PRD que no estaban aquí en Acapulco, pero tuvimos una reunión con carácter urgente, convoqué ante los sucesos del día de la mañana. Y le convocamos a la síndica, nunca contestó, le llamaron muchos compañeros, nunca contestó. Entonces no tengo en este momento conocimiento de si está aquí o no en Acapulco. Así con esta situación que se ha presentado desde hace días, donde también le comento que la síndica ya había dicho que efectivamente estas amenazas eran falsas, las que había comentado la licenciada Adela Romano Campo. Vamos a dar paso a la siguiente información y preste atención porque solamente el 6% de las violaciones y agresiones sexuales se denuncian en Acapulco. El sector más vulnerable de la población son los menores de 15 años. Veamos la información completa. En nuestro país no existe certeza del número de personas que han sido víctimas de violencia sexual. Solamente el 6% de las violaciones se denuncian, así lo alertó la Organización Médicos Sin Fronteras. Además detallaron que en el puerto de Acapulco se han incrementado el número de atenciones a menores de 15 años de edad. Pero bueno, la OCDC recientemente nos ha publicado que México como en el primer lugar en violencia física, sexual, a homicidios de menores de 14 años. Entre todos los países que aglutinan a la OCDE. Pero lo más importante recalcar en ese dato es que en México muy pocos casos realmente son denunciados públicamente de la violencia sexual. No hay cifras, es muy difícil tener cifras oficiales, pero bueno, a nivel nacional se estima, en base a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que solamente alrededor del 6% de los casos de violencia sexual realmente se denuncian o se reportan a las autoridades. Muchas quedan silenciadas. Del 2016 a la fecha, el Servicio Médico Integral frente a la Violencia Sexual en Acapulco, CIVIS, ha prestado atención médica y psicológica a 392 víctimas de diferentes partes del estado de Guerrero. 40% de estos casos fueron menores de 15 años de edad a quienes es necesario llegar cuando el hecho ha ocurrido en menos de tres días. Es muy importante que la gente acuda en menos de 72 horas para poder prevenir una infección de transmisión sexual y también en menos de 72 horas o tres días, que es lo mismo, o en menos de cinco días para prevenir un embarazo no deseado. La importancia de la urgencia médica es lo que Médicos Sin Fronteras quiere remarcar también. Del total de las víctimas, el 85% son mujeres y 15% varones. Los menores de 15 años son el sector de la población más vulnerable, ya que las agresiones sexuales frecuentemente son cometidas por personas cercanas. Desafortunadamente, siendo las víctimas más vulnerables, y no nada más en Acapulco, sino es una cifra nacional, pues la mayoría de los casos son cometidos por alguien cercano al núcleo familiar o por alguien conocido de la víctima. Pues como habíamos mencionado, solo el 6% de los casos se denuncian y nosotros como Médicos Sin Fronteras también nos gustaría recalcar que nosotros ofrecemos la atención sin necesidad de una denuncia. Esto es porque cuando anteponemos la persecución del delito, a veces se deja atrás la atención de la víctima. En este contexto, Médicos Sin Fronteras, en colaboración con CIVIS, impulsan una campaña de acercamiento con las víctimas por medio de redes sociales, además de las atenciones que se brindan en el Hospital de Ciudad Renacimiento y en el CAPS de la Colonia Progreso. Tener la oportunidad de brindarles a los sobrevivientes de violencia sexual en Acapulco una forma de contacto más íntima, como puede ser a través de las redes sociales, un mensaje a través de Messenger, por Facebook, y otro por WhatsApp, que también nos da esto más de confidencialidad, de cercanía, porque muchas veces un sobreviviente de violencia sexual que desafortunadamente se ha visto en una situación de esta índole, pues siente miedo, siente desconfianza, siente temor y en un contexto como este en el que vivimos, pues se acentúa un poquito más esas barreras. Entonces lo que queremos con esta campaña es decirle a los sobrevivientes que no están solos, insistimos que sanar es posible si se tiene una atención médica y psicológica. En la cámara, Manuel Noriega. Informo para Sur TV, Miriam Rosado. Y esta tarde nos acompaña en el estudio el capitán primero de la Fuerza Aérea, Joel Peña Ávila, para comentarnos acerca de este medio maratón. ¿Qué tal? Buenas tardes, capitán. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Buenas tardes a tu amable auditorio. Una vez más nos encontramos aquí para invitarlos a acompañarnos este 30 de septiembre al sexto medio maratón 2018, Unidos Somos la Gran Fuerza de México. Como comentamos, es un maratón organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y nos convoca la novena región militar en el estado de Guerrero para poder participar, categoría libre. Como les prometimos, aquí tenemos unas cédulas de inscripción que te... Gracias. Me haces el favor de repartirlas entre tu amable auditorio. Ya tenemos los kits de corredor. Les voy a mostrar las playeras del sexto medio maratón 2018. La playera, el bus de corredor, el número de corredor, su mochila, su termo y por supuesto, si llegan a concluir el circuito, les vamos a otorgar la medalla del sexto medio maratón. Este medio maratón tiene por objeto, como les habíamos comentado, resaltar los festejos de la presente administración, como los 100 años de la Fuerza Aérea, los 100 años del Ejército, los 100 años de la industria militar, los 50 años del Plan DN-III. Tenemos como objetivo principal convivir con la ciudadanía en general, que la ciudadanía de Guerrero se acerque con sus Fuerzas Armadas, que tengan la oportunidad de pasar un domingo en familia. Tenemos también actividades para los niños, carreras infantiles de 200 y 400 metros. Un evento de calidad que cubre con los estándares internacionales y nacionales de atletismo. Como bien podemos constatar aquí, y tenemos estas cédulas, por supuesto, tienen un kit de corredor ya reservado para tu público, Miriam, si nos permites. Y hacerle la invitación una vez más para que acudan. El día sábado vamos a entregar estos kits de corredor. Tenemos mil nada más para los primeros mil competidores que se inscribieron. A partir de las 7 de la mañana, por favor, les pedimos que sean puntuales. Y el domingo empezamos a las 8 de la mañana la carrera. Desde las 7 se va a permitir el acceso. Y como les habíamos comentado, el estacionamiento es restringido. Tenemos pocos lugares. Se están arreglando en estos momentos las avenidas de Fuerza Aérea, que son las aledañas al campo militar de pie de la cuesta. Por lo tanto, la recomendación es que vayan con ropa cómoda, en transporte público, a tiempo para poder pasar un domingo agradable con las Fuerzas Armadas, Miriam. Capitán, ¿cómo va la inscripción hasta estos momentos? ¿Cómo va la participación de las personas en familia, solos? Hemos tenido una participación excelente, una participación excelente de la población. Tenemos hasta el momento mil ochocientos participantes registrados. Aunado con que van con dos hijos, con sus familias, con sus padres, tenemos ya estimado una afluencia de cinco mil a seis mil participantes, que rebasa la participación del año pasado, de marzo, perdón, que fue la carrera de cinco y diez kilómetros, y tuvimos una afluencia de cinco mil participantes en la base aérea. Ha ido creciendo este evento, ya es el sexto medio maratón. ¿Qué tal esperan para en esta ocasión? Por supuesto, tenemos la expectativa de superar nuestro récord del año pasado, que fue de cinco mil personas, y por lo que estamos viendo, así va a ser. Los participantes registrados el año pasado fueron mil doscientos, ahorita llevamos mil ochocientos participantes ya registrados. Entonces, ha venido creciendo año con año, y en Acapulco, en Guerrero, ya se convirtió en una tradición. Estamos cerrando la administración con el sexto medio maratón, y tenemos la participación muy abierta, muy cercana de la población en Guerrero. ¿Dónde se pueden inscribir las personas? Vamos, si nos recuerda rápidamente. Claro que sí, tenemos los cuatro módulos tradicionales ya, del Parque Papagayo, la UDA de Acapulco, el Parque La Reina, y por supuesto, en las instalaciones de la 27 Zona Militar. ¿Recorda que es totalmente gratuito? Totalmente gratuito, y tenemos ya los premios listos para premiar al primero, segundo y tercer lugar, en la rama varonil y femenil, por supuesto. ¿Los premios si nos platica para incentivar un poquito más a la población, no solamente a hacer actividad deportiva, sino también que se vayan más motivados? Claro que sí, tenemos premios económicos que van a superar, en esta ocasión, la cantidad de sorpresa, pero van a superar por mucho las del año pasado y las de marzo. Tenemos también trofeos para los primeros tres lugares, reconocimientos para los primeros tres lugares, medallas para los mil corredores que logren completar el circuito, y el premio mayor, convivir con las Fuerzas Armadas en el campo militar, dentro de nuestras instalaciones. Pues ahí está la invitación para toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, Capitán. Muchas gracias, Miriam, y aquí estamos para ser feliz. Y mientras tanto, nosotros vamos a conocer lo que sucede en el mundo. A continuación, la información internacional. Confirma Maduro participación en la ONU. Maduro confirma desde vuelo a Nueva York su participación en Asamblea de ONU. No descarta Trump intervención militar. Nos ocuparemos de Venezuela, dice Trump, sin descartar intervención militar. Detenidos presuntos traficantes de personas. Detenidos en Marruecos, dos presuntos traficantes de personas, uno de ellos español. Con información de AP Noticias. Vamos a un corte comercial, pero no le cambie, que en un momento regresamos con más información en este su canal, Sur TV. José camina todos los días para ir a clases dejando huellas a su paso. Y entre todos sus alumnos que ahora comparten una escuela rehabilitada y digna para aprender, comentamos la educación construyendo opciones y apoyos que nos preparen para el futuro. Hoy el talento crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde, por Sur TV. Jonathan tiene muchas razones para levantarse. Raquel, Ale, su hija, su mamá, su trabajo, los millones de turistas que vienen de visita. Un empleo que puede ser la diferencia. Y el ascenso que acaba de ganarse. Nuestro turismo crece y Guerrero también. Guerrero nos necesita a todos. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cosa de jóvenes. Estar actualizados. Es cosa de jóvenes. Ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros En Sur TV, sí se ve Traemos para ti Nuevas sorpresas, más diversión Y más entretenimiento Espectáculos, moda, belleza Concursos y mucho más En... ¡Que viva la mañana! Sintonizanos de lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde A través del canal 076 de Easy Por tu canal Sur TV Y en transmisión en vivo A través de la página de Facebook Porque todos queremos... ¡Que viva la mañana! Alina Reina Consulta para ti A especialistas en esos temas En los que todos tenemos tanto en común En la vida hay problemas Que separan a las personas Y personas que se unen para resolverlos Mi nombre es Alina Reina Y te esperamos en el programa Tanto en Común Lunes, miércoles y viernes De 4 a 5 de la tarde Por Sur TV Estamos de vuelta Gracias por continuar Informándose con nosotros Y también esta tarde Tenemos el gusto de saludar Vía telefónica Al Germán Espíndola León Coordinador de Asesores De la Secretaría General De Gobierno Precisamente para que nos converse Acerca de una convocatoria importante Que tiene el Gobierno del Estado Sobre la entrega de condecoraciones Y también Almerito Civil ¿Qué tal? Buenas tardes Licenciado Germán Espíndola Los saludo con gusto Muy buenas tardes Miriam Muchas gracias por permitirme llegar Al auditorio de Sur TV Muchas gracias por la oportunidad De informar Los esfuerzos del Gobernador Héctor Astudillo Para impulsar lo bueno de Guerrero Lo bueno de su gente Que obviamente es mucho Muchas gracias A usted gracias por contestar Si nos pudiera platicar Acerca de esta entrega De condecoraciones En qué consiste También al mérito civil Y quiénes pueden participar Claro Como ustedes saben El 27 de octubre Llegamos al aniversario 169 De la elección del Estado Una de las celebraciones Más importantes Es la entrega De parte del Ejecutivo Estatal De tres condecoraciones estatales Y 15 premios al mérito civil La convocatoria es a organizaciones Universidades Colegios Barras de abogados Partidos políticos Gobiernos municipales Y a toda la sociedad Para que presenten candidaturas De mexicanos y de extranjeros Que por méritos Hayan destacado Por actos en beneficio Del Estado Y de los guerrerenses La convocatoria Se publicó El 21 de este mes Y está ampliamente difundida Se trata De invitar A mexicanos Y extranjeros Que Que reúnan Algunas condiciones Para presentar Sus propuestas Y hacerse acreedores A condecoraciones Y premios Al mérito civil La convocatoria Está Dispuesta En medios electrónicos En redes sociales En el portal Del gobierno Del Estado Con las especificaciones Muy claras De los requisitos Que se deben de presentar Básicamente Si me permite Estamos hablando De tres fechas clave El día 15 de octubre Es la recepción De propuestas El 22 de octubre Es el fallo Del jurado Y el día 27 Es el evento De premiación Que preside El gobernador Del Estado Si nos pudiera comentar Cuando cierra Esta convocatoria Ya nos comentaba Que inició El 21 de septiembre También para que se tengan En cuenta Cuando es que se cierra El cierre De propuestas Es el día 15 de octubre Hasta el momento ¿Han recibido alguna Ya propuesta Por parte De la población De asociaciones civiles? Si Ya Ya hay Ya hay Algunas propuestas Pero esperamos Que con el tiempo La participación Sea más entusiasta De parte De la sociedad Y haya Más propuestas Que podamos tener En consideración Para primer El esfuerzo De los guerrerenses En 15 predios Que significa 15 ámbitos De la vida Política Económica Cultural Artística Política Jóvenes Mujeres Indígenas Derechos humanos Es una invitación Es una invitación A la participación Entusiasta De la gente De Guerrero Una participación Importante También De los actores En la sociedad Guerrerense Como bien lo menciona Tendrá Más o menos En cuenta Quienes ya han recibido Este tipo De premios Personas Que tipo De acciones Han hecho Por el estado De Guerrero Si La lista Sería innumerable Lo importante Es que El esfuerzo Del gobierno En este momento Está orientado A invitar A la gente A una participación Entusiasta Porque Nos hemos dado cuenta De lo siguiente Hay muchas Hay muchas personas En las diferentes Regiones del estado Que Mediante un esfuerzo Para impulsar La cultura Las bellas artes Proteger Los derechos Humanos Las manifestaciones De grupos Indígenas Ahí están Estoy seguro Que hay muchas mujeres Muchos hombres De Guerrero Que han hecho Muchas cosas Por su estado Ahora Que es lo que falta Decirlo Decirlo Para que El jurado Calificador Tome en cuenta Esos esfuerzos Y Les retribuya Mediante una premiación Ya sea De mérito Si bien O alguna Condecoración estatal Justamente Hablando de esto Que bien lo dice Hace falta También el reconocer A las personas Que hacen mucho Por el estado De Guerrero ¿Quiénes Van a ser los encargados De formar Este comité Que va A decir A quienes Se les va a otorgar El premio Hay Hay un consejo De permeación Que establece La ley Y Estamos hablando Del secretario General de gobierno Está la participación Del presidente De la mesa directiva Del congreso Del estado El presidente Del tribunal Superior de justicia El secretario De desarrollo social El secretario De cultura La secretaria De la mujer El secretario De la juventud Y la niñez La delegada Del INA Y el rector De la universidad Americana De Acapulco Es un Es un consejo Que tiene Que tiene La responsabilidad De De seleccionar De calificar El esfuerzo De las personas Que se inscriban Y determinar A los ganadores Bueno pues Estaremos al pendiente De todo lo que surja Muchísimas gracias Germán Espíndola León Coordinador Asesores De la secretaria General de gobierno Muchísimas gracias Por el espacio Buenas tardes Gracias Y seguiremos También informando Sobre este tipo De hechos importantes En el estado De guerra Y mientras tanto Le comento Esto que tiene Que ver Con este operativo Que se realizó En el puerto De Acapulco Donde Max Lorenzo Sedano Quien es secretario De seguridad Pública Municipal Denunció amenazas Para que renuncie A su cargo La información La tiene Santiago Herrera El secretario De seguridad Pública Municipal Max Lorenzo Sedano Denunció Que tras el operativo De la Marina Armada De México El ejército Mexicano La policía Del estado Y ministerial El pasado 25 De septiembre Se encuentra Retenido En las instalaciones De la dependencia Y denunció Que ha recibido Amenazas Por parte Del fiscal Del estado Jorge Suriel De los Santos Barrila Con la finalidad De que renuncie El fiscal El fiscal Del estado Y el director Esteban Palazos El 25 Que si no renunciaba En ese momento Me iban a encarpetar Y afincar cargos Yo les dije Que procedieran Y le solicitaba Un abogado Defensor De su retención Al interior De la secretaria De seguridad Pública Indicó Que es por órdenes Del mismo fiscal No puedo salir El fiscal General del estado Le ha dado órdenes Este a través De la policía Ministerial A todo el personal De la policía Municipal De que Que me tengan Aquí Este Recluido Este asegurado Ya llevo Tres días Aquí sin salir Este Y Ya me ordenaron O sea Bueno es lo que me dicen Este Que Tiene la contraloría Del estado Para que yo entregue Mi cargo Así nada más El día de los hechos El día 25 Él me amenazó De que me iba a encarpetar Que para que yo renunciara De las detenciones De los dos mandos operativos Apodados el Fénix Y el Brian Indicó que son Averiguaciones previas Desde hace 10 años Y dijo desconocer Si tenían un nexo Con el crimen organizado Son asuntos De hace Casi 10 años O más No lo sé Son averiguaciones previas Este Que generaron Ordenes de aprehensión No sé Por qué delitos Están detenidos Tengo entendido Que son homicidios Homicidios Pero este No lo sé Todo estuvo muy mal hecho Porque entraron Sin una orden de cateo Eso La verdad Es grave Lorenzo Sedano También denunció Que durante el operativo Le fueron robados Objetos personales Como su pistola De uso personal Que compró en la marina Así como 30 mil pesos En efectivo Y tarjetas de crédito Las declaraciones Del todavía secretario De seguridad pública Se dieron Cuando se encontraba Al interior De las instalaciones De dicha dependencia Casi dos horas Después de la denuncia Max Lorenzo Sedano Pudo salir Por su propio pie De la secretaria De seguridad pública En la cámara Jesús Espino Para Sur TV Noticias Santiago Herrera Pues así como Lo ve y escucha Estas amenazas Que recibió Y también le comento Que ante esta denuncia Interpuesta por el secretario De seguridad pública Max Lorenzo Sedano Ante los medios De comunicación De que se encontraba Retenido al interior De la dependencia Lorenzo Sedano Quien se encontraba Vestido de civil Y también intentó Salir del lugar Antes de que fuera Liberado Junto a su abogada Pero a gritos Policías municipales Lo impidieron Escuchemos parte De lo que se dio En este sitio ¿Qué le indicaron? ¿Qué le indicaron? ¿Y quién les indica? ¿Qué le indicaron? Los rastros están grabando Así como lo ven Sus imágenes Intentó salir También de las oficinas De la Secretaría De Seguridad Pública Pero fue detenido O al menos Policías municipales Impidieron que saliera Posteriormente Más tarde Fue dejado Que saliera Por su propio pie En más información Y sobre este operativo Que se llevó a cabo En el puerto de Acapulco El vocero del grupo De coordinación Guerrero En entrevista Con Sur TV Noticias En este espacio También con nuestro compañero Abel Salgado Reconoció que Esa acción conjunta Con la federación Fue planeada quirúrgicamente Pero el detonante Fue la amenaza A la síndica electa Escuchemos lo que dijo En entrevista Roberto Álvarez Heredia Estaba esta información Que dio el fiscal general De estado Que había una investigación En curso Y que juntaban Las investigaciones Contra dos elementos Dos mandos operativos Importantes Al interior De la institución Policiaca Y obviamente Esto que se conoció En los medios Que todos Tuvimos conocimiento El tema De la denuncia Que colocó En los medios La presidenta Municipal electa Adela Román En el sentido De que su síndica Procuradora Había sido víctima De una De una amenaza De muerte Por parte De la delincuencia Y había un señalamiento Directo A lo que pudiera Ocurrir Si hay cambios Al interior De la policía Municipal Voy a hacer una pregunta Esta declaración Que hiciera Adela Román Ocampo Sobre su síndica Fue lo que detonó Digo porque ya tenían Todo programado Pero esto apresuró Este operativo Esto fue un detonante Fue un detonante Importante Que se sumó Al diagnóstico Al seguimiento Que el grupo De coordinación guerrero Ya tenía Establecido De lo que ocurría En Acapulco Y fue cuando Se tomó La determinación De llegar A este operativo A esta intervención Que repito Se dio En los mejores términos Fue rápido Fue Muy respetuoso De los derechos De los propios Policías Del municipio Vamos a cambiar De información Y le comento Que surge El Consejo Empresarial De Medios De Comunicación De Guerrero Lo integran Directores De Empresas De Comunicación De Alcance Estatal Directores De diferentes Empresas De Comunicación De Alcance Estatal Se reunieron Por segunda ocasión Y acordaron Crear El Consejo Empresarial De Medios De Guerrero Esto derivado De un encuentro Anterior En Chilpancingo La reunión Se llevó a cabo En esta ocasión En Acapulco Donde también Establecieron Diversos lineamientos Internos Del organismo Entre los directivos Fundadores Del Consejo Empresarial De Medios De Guerrero Se encuentra Se encuentra La directora De El Sol De Acapulco Lucila Peláez También El director De Novedades Acapulco José Octavio Cano El presidente Y director De El Sol De Chilpancingo Pedro Julio Valdés Y Carlos Valdés Respectivamente Así como El director Y el subdirector De Editorial De Diario Veintiuno De Igual A Jorge Albarrán Y Coctemoc Albarrán Respectivamente También se encuentra El director De Grupo Fórmula Guerrero Marco Antonio Aguileta El director De Acir Acapulco Flavio López El director De MBS Acapulco Carlos Bravo El gerente De Radiorama Guerrero Sergio Castañeda En representación Del director General Jorge Barrio Y el jefe De Noticias De Radio Capital Máxima Federico Sariñana Asimismo Se encontraba El director De TV Azteca Guerrero David Ramírez Durán También el director De Sur TV Jesús Lépez El director De la agencia De Noticias Irsa También Jaime Irra Zamora Y el director De la agencia De Noticias Cuadratín Guerrero Ricardo Castillo Díaz En más información En este viernes Se va a presentar La Orquesta Filarmónica De Acapulco En su quinto Concierto De Gala Veamos cómo Se preparan Los músicos Ejecutar Un concierto A la perfección Requiere de afinar Cada detalle Por ello Los 90 músicos Que integran La Orquesta Filarmónica De Acapulco Ensayan Cada nota Del que será El quinto Concierto De la segunda Temporada De Gala En el marco Del vigésimo Aniversario Y que contará Con la presentación Estelar De la violinista Fernanda Villalbaso Quien ha recorrido Europa Y desde hace Ocho años Radica en Viena Austria Considerada La capital Musical Del mundo Para mí Es un honor Como ya lo dije Estar en el puerto De Acapulco Estar en Guerrero Estar en mi país Compartiendo música Con músicos mexicanos Con un director mexicano De muy alto nivel Y Representar Que los mexicanos Somos capaces De llegar a un alto nivel Y de hacer las cosas De manera Muy buena Y muy bella Y bueno Disfrutar De la naturaleza De los paisajes Y de la amabilidad De las personas Que de verdad Les aseguro Que es única El maestro Eduardo Álvarez Director de la OFA Dio a conocer Las obras Que podrán disfrutar Los asistentes Al concierto Que se realizarán En el Teatro Juan Ruiz del Arcón Este viernes 28 de septiembre A partir de las 8 de la noche La primera obra Que haremos Es la famosísima Marcha Slava De Piotr Ilyichaykowski Una obra De las más espectaculares Y que Bueno Representa perfectamente Bien todo El genio orquestal Que fue Tchaikovsky Después haremos Por supuesto Con la maestra Fernanda Bellalbaso El concierto Para violín Y orquesta De Schubert Y en la segunda parte Hacemos tres obras También muy muy bonitas Y cada una de ellas Pues muy representativas Del país Incluso Donde se compuso La primera Es la famosa Marcha Pumpe y Circunstancia Número 1 De Elgar Si a lo mejor No la reconocen Por el nombre Pero bueno Pues fue La famosísima Marcha Que se tocó En la boda De Carlos y Diana Los príncipes Allá de Gran Bretaña Y después Hacemos una obra Aunque de un compositor Ruso Con todo el sabor Español Que es la J Aragonese Algunos le llaman Incluso La Obertura Española De Michael Lincoln Gran compositor Ruso Y finalmente Hacemos también De otro gran compositor Ruso De Alexander Borodin Una de las Obras más espectaculares De todo el repertorio Que se llama Las Danzas Polovesianas De la Úpera Del Príncipe Igor Es por este motivo Una obra muy fresca Muy interesante Que nos transporta A la Viena De Schubert A la Viena Que vivió Schubert Entre fiestas Y emociones Muy contrastantes Van a escuchar Esto en esta obra Y tal vez Les ayude A llegar Auditivamente A estos lugares Eduardo Álvarez Dijo que ha crecido El número de asistentes A los conciertos De la OFA Sin embargo Se han tenido que seguir Las indicaciones De protección civil De permitir la entrada Únicamente A 1200 personas En el mueble Hay que recordarle al público Que la plática Será como siempre A las 7 y media De la noche Este próximo viernes En el Teatro Juan Luis de Alarcón A las 8 de la noche En punto Iniciaremos el concierto También hay que recordarles Que la del cupo Es limitado Porque hemos tenido Muchísima gente Lo cual nos da Muchísimo gusto también Pero evidentemente Hay que recordarles Que el teatro Tiene un cupo limitado De 1200 butacas Y por supuesto Tenemos que ser Conscientes Y congruentes Incluso con las Instrucciones De protección civil Que nos dicen Que son 1200 personas Y nada más Con imágenes De Manuel Noriega Informo Para Sur TV Miriam Rosado Y con esto Concluimos este espacio Informativo No sin antes Recordarle que a partir De las 8 Los espera mi compañero Abel Salgado Con más información Y por supuesto Que también puede Seguir la información Al momento En nuestras plataformas Digitales Donde nos encuentra Como Sur TV Yo soy Miriam Rosado Y también Recuerdo que mañana Tenemos una cita A partir de las 3 de la tarde Siga disfrutando De este día De este día Gracias por ver el video